Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Esta semana el ejército interrumpió su intensa rutina de no hacer nada, con el objetivo de celebrar el 39 aniversario de la Fuerza Naval. Para mostrar su total ecuanimidad, pusieron en el estrado el mismo número de banderas roja y negras que de banderas azul y blanco. Que no se diga que el general Aviles no es parejo. El ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Excepto cuando la tarea es desarmar a los paramilitares de su jefe. Pero no ahoguemos la fiesta remarcándolo obvio. Aprovechando el tema marítimo de la velada, el comandante Ortega se sacó de la manga un mapa histórico del siglo pasado y... ¡Ahí lo rompió! Ortega hizo gala de sus superpoderes para revivir a los muertos. Recordar que está nuestro compromiso de ser trabajando por la construcción del canal por Nicaragua. Fuentes del Departamento de Estado confirmaron a La Última Mirada News que el proyecto del canal interoceánico va, pero que será construido en una nueva ruta que pasa por el estado de la Florida. El parque temático de los Estudios Universal en Orlando expandirá su atracción dedicada a The Walking Dead. Y pagó por el uso de imagen de los proyectos del canal interoceánico y la rafinería El Supremo Sueño de Bolívar. Porque los proyectos de lavandería son de los muertos que nunca mueren. Un banco anunció que subastará dos casas que pertenecieron a Yasser Martínez, valoradas en más de 190 mil dólares. Vaya, parece que el programa para salir de la pobreza dejó de funcionar. La crisis de la nomenclatura es tan dura que Chico López tuvo que matar a su tigre para hacerlo alfombra y venderlo en Encuentra 24. Laureano canta en los buses pidiendo propina. Gustavo Porras puso en su casa un rótulo que dice, se inyecta. Y la compañera Rosario vende su bisutería en una acera de Granada. Laureano Ortega y Francisco López encabezaron una misión oficial que viajó a Emiratos Árabes e Irán en busca de fondos. Porque nada despierta más la confianza de los inversionistas que una pareja de gestores que solo pueden hacer escala en Cuba, Rusia, Kuwait y Dubái. La primera parada fue El Salvador, pero ahí decidieron jugársela porque siempre tienen a Mauricio Funes para un intercambio de prisioneros. Tenemos imágenes exclusivas de la reunión con los delegados de los Emiratos Árabes. En Rusia, un supuesto misil de prueba explotó sobre el océano Ártico. Ante reportes de supuesta contaminación nuclear en la zona, Vladimir Putin invitó a la compañera Rosario para que le explique a la opinión pública internacional que en realidad lo que pasó fue que ahí cayó un meteorito. Podemos estar tranquilos, pues. Un meteorito que se está investigando exactamente de qué estaba compuesto, cuál es su forma. Dicen que puede ser un desprendimiento del asteroide, en fin. Vamos de inmediato a un mensaje de la compañera Rosario. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeras. Hoy celebramos una victoria más del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Hemos vencido al dengue con el poder del amor. No fue fácil, compañeros. Primero, tratamos de fumigar solo las casas de los andinistas, pero no funcionó. Los compañeros se nos seguían enfermando. No sé por qué. Todo cambió cuando decidimos rescatar nuestras tradiciones ancestrales y empezamos a comprar a los compañeros zancudos. ¿Qué es el Aedes aegypti, sino un pequeño Wilfredo Navarro con alas? Le ofrecimos llantas viejas y botellas llenas de agua estancada. Después, becas de unén, motos, carros, terrenos, casas y trabajo en el gobierno. Pronto le ayudaremos a formar nuevos partidos políticos que fortalezcan nuestra democracia, haciendo bulto en la boleta de las elecciones del 2021. Porque mientras otros restan, nosotros sumamos. Así que bienvenido, hermano Sancudo. Deja que te ilumine el sol, el sol que alumbra nuestras sendas de victoria. Porque vamos siempre más allá. ¡Ay! ¡Me picó! Este no es uno de mis zancudos. Este es un infiltrado. Tendré que repensar la estrategia. ¡Ay, ojalá no me dedengue! Buenas noches. Buenas noches. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. Que sea piada.